¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hacen que parezca divertido! ¡Luz verde! ¡Es hora de entrar a la zona de guerra! ¡Tomemos el equipamiento y paracaídas! ¡Salimos en tres! ¡Ataquen cualquier amenaza! ¡Tengan cuidado ahí! ¡Nos vemos del otro lado! ¡Va a tu royal! ¡Va a tu royal! ¡Hay un concreto aquí! ¡Va a tu royal! 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 Tu compañero entró en el gulag, tendrá que sobrevivir para volver a destruir Ahí dice que venía gente Encontramos las cajas de suministros, vamos a asegurarlas ¡Colocando Claymore! El contrato vale más de lo normal, completa lo soldado ¡Sabe de aquí! ¡Aquí está mis cosas! ¡Ya me voy! ¡A tu casa crack! ¡A tu casa crack! ¡A lubis! ¡Ay! ¡Ya la que se quede! ¿Quién se cree? ¿Qué le pasaste? ¿Qué le pasaste? ¿Qué le hiciste? ¡Esto que le da una vuelta, que tonto! ¡Po! ¡Ya me iba yo conmigo! ¡Que no se me embola! ¡Eso cara cochilo estaba viendo mucho miedo! ¡Los buenos es que la novia juega para desestresarse! ¡Es lo mejor! ¡Que le de ahí se me engola a Vollet! Se escucha a todo el mundo A ver si sabemos ¿Qué hacía aquí vos? No estoy jugando ¿Qué le haces? ¿Aseguramos dos cámaras de suministro? ¿Dónde están agotados? Tiene que venir a la caja que voy a afectar ¿Quién? ¿Quién? ¿Como siempre? ¿Vos? ¿Pero ahora? ¿Yo que tengo que ver yo? Si yo le abrí primero que tú ¿Yo? ¿Vamos acá? ¿Qué le haces? ¡Uy! ¡Cabrón! Si venís de la primera va a ser hasta en la segunda Ahora es de la tercera Te van a pillarle en cuatro culo ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ruega porque no sea yo! ¡Ah no! ¡Eso ya es cosa suya, gallo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La zona segura está lejos de esto! ¡La broma! ¡Ya no jugo! ¿Jugo? ¿Jugo? Bueno ¿De qué tiene? Cagamos, cagamos, nos abrimos la caja, ¿viste? ¿De qué tiene jugo? ¡De tu buen fuiste en la caja, pu! No, tú viste que tú vayas ahí porque siempre me tiraba yo, así que no me tiré, pu! ¡Ay, qué guau! ¿Tú se alegáis? ¿Puedo cortar la inspiración? No, pero ahora sí, va ¡Ja, ja, ja! ¿Quién está hablando? ¡Ja, ja, ja! Dile que sí, nomás ¡Ja, ja, ja! ¡Qué le pasa, amigo! ¡No, no te lo pongo! Primero, no soy su amigo, cobrito ¡Ja, ja, ja! ¡No, no te lo pongo mal! ¡Pero que nada! ¡No soy su amigo! Segundo, ¿quiere usted? Y tercero, que no importa ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, va ¡No se veen! Gira la caja, hermano, se la robó y se fue, mira Delicuete sexy, ve pa'ca Hijo la manuca Ah, la de la vez Ah, lo velaste, que feo que hiciste velarlo No, eso no se hace No Es que como era negro Toma Ay, se van Hay munición aca Con hay munición aca Vámonos Vámonos Ay, melea, hay que fly I believe I can fly I believe I go to sky I believe I go to sky No, 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 pero Hay contratos de gran valor, si no arruinan, no ganas. ¿Vamos la gente, no? ¿O no estamos aquí? ¿O no estamos aquí? Ahí está el otro. Solicito misión de ataque, objetivo marcado. Ataque de mortero lanzado. Mérame ello. Hola. 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 ¿Qué? Aplanteando. 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 Casa acercándose. Aplanteando. Aluís. Tu pelotón llegó a la zona segura. Aluís. Aplanteando. Toma, aluís. Toma. Toma. Gracias Gracias No sé, se fue Uh, me lo eché Uh, no te creo Me han matado, tío Hay un Franco cuando ando jugo para ese lado Sí, hermano, uy, casi me ha matado, ¿no? Oh, mala placa Cuidado que en el edificio de allá hay un Franco Están puro campeando aquí también ¡Lanzando, Irruptor! Gas acercándose, reubicando zona segura El gulaje está cerrado hasta nuevo, aviso Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo ¡Lanzando termobarica! ¡Ah, con Shadow Mind! Entrega de armamento aliada en camino Movimientos en la zona Estás perdiendo terreno ¡Adelante! Bueno, sí, sí, casi trabajo Casi trabajo Lleva a tu pelotón a la zona segura Nadie se queda atrás Mucho malo En el edificio, no lo vivo Es que está arriba abajo, ¿no? Arriba hay uno No, pero está Ahí, donde está la novia apuntando Pero está más allá, por eso es lo difícil Que está atrás de ese A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda Aunque me ignore Oye, ¿tenes munición o no? ¿Tenés munición o no? Gas aproximándose, marcando nueva zona segura Lo voy a tener acá, se lo voy a agarrar de espalda Awww, callaste Callaste, lo digo No pierdas de vista los contratos de mayor valor ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Valen más la pena? ¿Qué le voy a hacer el amor a la noobis? ¿Qué le voy a agarrar de espalda? Oh, oh Cogino Es sucio Lanzando señuelos Aca, gírate Aca, delante Aca te mato Amigo, no puede ser Lo estoy viendo en el mapa No lo veo, boludo Amigo, ¿dónde estás, amigo? Estoy en la caseta, segundo piso Ahora es cuando avanza o muere Aaaaaa Casi lo quedaron un equipo Eso sí que es una victoria Mira, cabrón, me voy con esta victoria Nos retiramos con esa victoria Casi, así la voz Oye, baby Equipos, la extracción es el camino Engánchense y prepárense Aquí viene Se me había apagado en el bófano Qué bueno Vaya, vaya, vaya Regresan como Se me había apagado No me había apagado